Reanudan clases con menos del 50% de los maestros vacunados a escala nacional. Las labores escolares se reanudan hoy en medio de la tercera hora de la pandemia del coronavirus, con la característica virtual, pero con menos del 50% de maestros vacunados a nivel nacional y docentes del área rural que demandan que los antídotos lleguen a los lugares donde enseñan y en los que en muchos casos las autoridades originarias les exigen que las clases sean semipresenciales. El dirigente señaló que se informó al ministro de Educación Adrián Quelca sobre esta falencia en la vacunación de los maestros, sobre todo en el área rural, pero que no se recibió una respuesta concreta. Hicimos conocer al ministro Adrián Quelca que aún no está garantizada la vacunación a profesores de áreas dispersas, pero no nos dio una respuesta concreta. Su argumento es que el Ministerio de Salud es el encargado y que supuestamente las vacunas ya están en las zonas dispersas, pero no es así, sostuvo Bejarano. El profesor, que llegó ayer a la ciudad de La Paz, proveniente del Beni, para reunirse hoy con el ministro Quelca, sostuvo que insistirá en que se garantice la inmunización a los maestros en las áreas rurales. Hace dos semanas, a través de un instructivo, se determinó que los directores departamentales establezcan los contactos con los gobiernos municipales para que se puedan prever los elementos de bioseguridad en las unidades educativas para el retorno a clases semipresenciales y más adelante a las clases presenciales, sostuvo el ministro Adrián Quelca, según el comunicado. Bien, y vamos a hablar del COEM que ha anunciado. Esta tarde se reúne para poder asumir y analizar las medidas restrictivas para la paz. El COEM municipal sostendrá un encuentro esta tarde para analizar la continuidad o la flexibilidad en los horarios de restricción aplicados en las últimas semanas. Para esta tarde, a las 15 horas, de manera presencial, acá en el salón consistorial y de manera virtual, a través de las plataformas, para poder evaluar. Considerando que el COEM tomó la decisión de la restricción, será el mismo COEM el que evalúe los resultados y pueda determinar las acciones a seguir. La autoridad municipal indicó que previamente se recibirá el informe del Comité Científico, toda vez que las cifras de contagios empezaron a disminuir, situación que podría cambiar el panorama. El gobierno municipal va a presentar los números, las estadísticas, de lo que han sido estas dos semanas de restricción, de autocontrol, de apoyo de la ciudadanía a la desescalada de lo que es el COVID-19. Si bien se podría dar una flexibilidad en los horarios de restricción, no se bajará la guardia en otras medidas restrictivas, como la disminución de aforos y el uso de medidas de bioseguridad, indicó. Hoy se reinician las labores educativas con la modalidad a distancia y con el horario de invierno. Desde este lunes iniciaron las labores escolares después de una vacación de invierno ampliada en todo el territorio nacional. En el Departamento de la Paz se determinó que las clases serán a distancia hasta el 15 de julio. Esto es lo que hemos dado instructiva a todo el Departamento de la Paz. A partir del 19 de julio, adelante sí, vamos a habilitar lo que se llama educación semipresencial y la presencial. El director del CEDUCA indicó que hasta el momento se tiene el reporte de 222 maestros contagiados con COVID-19 y 28 estudiantes. Situación preocupante, por lo que también se determinó el horario ampliado de invierno. El horario de invierno que era de 8 a 8 y media, ahora hemos ampliado media hora más a las 9 de la mañana. Hacen su ingreso los estudiantes, después también en el turno tarde el horario de salida también, una media hora más. Esta jornada también realizan la entrega de los textos educativos. Son más de 600 mil para todo el departamento. Asimismo, en el área rural se aplicarán las clases mediante la radio, televisión o en todo caso, estas cartillas, explicó la autoridad. 660 mil textos escolares. Vamos a entregar todo el día a todo el Departamento de la Paz los textos escolares. Y el Colegio Médico gestiona la llegada de vacunas Johnson & Johnson. Se busca financiamiento. Queriendo retomar, hemos hablado con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el doctor Calvo, quien ha tenido una reunión con empresas allá en Estados Unidos. El Colegio Médico de Bolivia y el Comité Cívico Pro Santa Cruz gestionan la llegada de más vacunas al país. El doctor Luis Larrea señaló que podrían ser las Johnson & Johnson. Y por lo tanto, a su llegada vamos a ver si también podemos nosotros coadyuvar para que tengamos otra opción como sector profesional y como sector de la población. Indicó que en relación al monto económico se busca financiamiento y se estaría dialogando con empresarios cruceños y de otros departamentos. No, nosotros lo que queremos decirles es que nosotros si hacemos algo va a ser para la población que podamos llegar y con sectores que también podamos dialogar. Esto será con empresarios, será con la parte de los profesionales, porque creemos que invertir 16 dólares es estar a salvo. Y la vida en este momento, 16 dólares es algo que nosotros no podemos escatimar esfuerzos. Por lo tanto, creo que si es en esas condiciones, pues nosotros veremos la manera de gestionar esos recursos. Larrea precisó que si se hace realidad, esta gestión serían alrededor de 500 mil las vacunas. Bien, y respecto a lo que pasó este fin de semana en instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolívar, la CESU-CB, la Alcaldía está analizando las sanciones. Continúa la polémica por esta fiesta privada que se desarrolló en instalaciones de la CESU-CB durante el fin de semana, la misma que fue intervenida por la Intendencia. La Alcaldía analiza sanciones como ser multas, pero también penales. No solamente la Alcaldía, tendría que funcionar otras instituciones como la Fiscalía para revisar cuáles son esos estatutos que internamente tienen que tener cada una de las organizaciones, porque esas casas del pueblo, esas casas que le correspondan a todos los ciudadanos, también tienen normativa. Lamenta que organizaciones sociales no cumplen las medidas restrictivas implementadas en La Paz. También pide el pronunciamiento de sus entes superiores y sanciones internas por este atentado a la salud pública. Más allá de la sanción que se pueda tener, pecunaria o cualquier otro tipo de sanciones, es el ejemplo que tienen que dar que las máximas instancias también de estas organizaciones tomen medidas drásticas a aquellas personas que están utilizando este tipo de ambientes para incumplir. Asambleístas de oposición durante esta jornada han exigido que hayan sanciones para quienes participaron en el recinto donde se llevó adelante una fiesta. Hablamos de la CESUS-CV. La hijada del presidente Luis Arce, conjuntamente los grupos sociales del MAS como la CESUS-CV, organizan fiestas, aglomeran gente, realizan concentraciones sin usar los barbijos, consumen bebidas alcohólicas y en ese sentido han vulnerado las restricciones del municipio. Parlamentarios de oposición demandaron procesos por atentar contra la salud pública, contra los responsables de la celebración que incumplió los protocolos de bioseguridad en un acontecimiento social en ocasión del aniversario de la CESUS-CV. Exigimos que exista un proceso para la hijada del presidente, para la gente de la CESUS-CV, para toda la gente que estaba presente, aglomerada en las instalaciones de la CESUS-CV, vulnerando y atentando contra la salud de todos los bolivianos. En el MAS dicen que los cuidados son voluntarios y que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad. Es cuestión de desresponsabilidad, si incluso la vacuna es voluntaria o es obligada. No, pues si usted quiere se vacuna, si no quiere no se vacuna, pero usted puede contagiar y contagiar a otros y contagiarse a usted. Ese es un tema de desresponsabilidad. No se expone ninguna de las cosas. El ex candidato a la alcaldía de Cochabamba y hasta hace poco director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Nelson Cox, fue posesionado como el nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía. Queda usted posesionado como viceministro de Régimen Interior y Policía del Estado Plurinacional de Bolivia. En su discurso afirmó que su objetivo es priorizar la institucionalidad de la policía e insiste en que fueron utilizados para los hechos de noviembre de 2019. Priorizar la institucionalidad de la policía boliviana. Para nadie es desconocido que lamentablemente el 2019 fue utilizado para un golpe de Estado. Es importante refrescar la mirada reflexiva de los servidores públicos, de los servidores policiales, para que esta institución nuevamente brille y se destaque por seguridad para la población. En el cargo se encontraba Emilio Rodas, de quien hasta el momento no se conocen las causas de su alejamiento del Ministerio de Gobierno. 195 años cumple el lader de olivo en nuestro país. Vamos a escuchar las palabras del presidente. Con un acto en la Academia Nacional, la policía celebró su 195 aniversario. El presidente del Estado en su discurso resaltó que la UIPALA es de representación nacional, por lo que no debe repetirse los sucesos del 2019, donde efectivos quemaron la representación del símbolo. Que lleva la tricolor y la UIPALA como el mismo orgullo que su uniforme. La policía nunca más debe cortar, quemar ni pisar un simbol patrio. La policía no debe nunca más estar enfrentada al pueblo humilde, del cual proviene y al cual debe servir. La UIPALA es un símbolo de nuestra plurinacionalidad. El comandante general asegura que por su lado, el verde olivo es inclusivo y que se trabaja en convenios con otras instituciones. Cuando decimos que es doctrinaria, es que es fundamentalmente obediente y por tanto no delibera. La policía boliviana tiene una nueva visión, producto de este compromiso democrático. También rindieron un minuto de silencio en homenaje a los efectivos policiales que perdieron la vida durante la lucha contra el COVID-19. La policía es un símbolo de silencio en homenaje a los efectivos de la vida durante la lucha contra el mundo. La policía es un símbolo de silencio en homenaje a los efectivos de la vida durante la lucha contra el mundo.